Los resultados de la post-temporada 2015 de Grandes Ligas. Los Astros dominaron a los Reales en el primer juego. Houston 5, Kansas City 2, perdió el dominicano Giordano Ventura. Deportes. En dos innings le dieron 4 y 3 carreras, una base por bola, poncho a 2 y su efectividad 13.50. Deportes. Mientras tanto, Texas le cayó a Price y picaron delante. Texas 5, Toronto 3. Deportes. En ese partido el dominicano José Bautista se fue de 4-1, un cuadrangular, su número uno de la post-temporada. Edwin encarnación de 4-2 y está bateando 500, empujó una. Los Juegos de hoy en la post-temporada. Texas frente a Toronto a las 12 y 30. A las 3 y 30, Astros frente a Kansas City. Deportes. En ese encuentro picha el dominicano Johnny Cueto. A las 6 y 30, Cox de Chicago frente a los Cardenales. Y a las 9 y 30, para mí el mejor encuentro. Max frente a los Dodgers de Los Ángeles. Los Deportes. Entra a mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Recuerde que mañana hay horóscopo en mi canal de YouTube. Hasta mañana.